Últimas horas antes del balotaje presidencial en Brasil. La elección enfrenta al actual mandatario de derecha Jair Bolsonaro y al expresidente de izquierda Luis Inácio Lula da Silva. Y ambos intensificaron las movilizaciones en busca del apoyo de quienes todavía están indecisos. El próximo domingo, más que elegir un presidente de la república, estaremos eligiendo el futuro de nuestra nación. Si queremos un país de paz, tranquilidad, orden y progreso, o volvemos a las viejas prácticas de corrupción que conocemos por parte del PT. Bolsonaro, un excapitán del ejército de 67 años, intenta la reelección tras un mandato turbulento, marcado por tensiones institucionales y cuestionamientos por la forma en que gestionó la pandemia, que dejó cerca de 700.000 muertos. Debe superar a Lula, de 77 años, que se impuso en la primera vuelta por 48% de los votos y se mantiene como favorito en los sondeos, aunque con una ventaja modesta. El líder de la izquierda fue presidente dos veces entre 2003 y 2010 y estuvo preso en el marco de la megacausa anticorrupción Lavallato, pero volvió al ruedo político tras la anulación de sus condenas por irregularidades procesales. Esta elección no es entre dos partidos políticos o dos seres humanos. Estas elecciones son las que definirán si queremos vivir en un régimen democrático o si queremos vivir en la barbarie o el neofascismo. Eso es lo que está en juego. La elección es considerada histórica por muchos analistas debido al alto nivel de polarización durante la campaña, entre dos líderes de masas que cosechan mucha popularidad, pero también mucho rechazo. Esta foto es de 1984, tiene 38 años, soy yo con Lula, representa esperanza, amor, unidad. ¿Qué es lo que Lula significa para nosotros? Bolsonaro representa todo lo mejor de Brasil. No es corrupto, lucha por la patria, por la familia, por la defensa de nuestra patria. En las redes y la televisión primó la agresividad y una gran desinformación. Por ejemplo, el lado bolsonarista acusó a Lula de querer cerrar iglesias, promover la ideología de género en las escuelas y hacer un pacto con el diablo. Por su parte, el lado lulista contraatacó, asociando a Bolsonaro a la pedofilia y al canibalismo. La campaña también estuvo marcada por los constantes cuestionamientos de Bolsonaro, sin pruebas, al sistema electrónico de votación, una actitud que despertó temores de que no acepte una eventual derrota. En ese contexto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU llamó a las autoridades a tomar todas las medidas disponibles para combatir la desinformación, proteger la libertad de expresión y garantizar que todos los ciudadanos puedan votar.